¡Somos ciudadanos y somos acarriados! ¡El pueblo consciente, se une al continente, el pueblo consciente, se une al continente! ¡Somos ciudadanos y somos acarriados! ¡El pueblo consciente, se une al continente, el pueblo consciente, se une al continente! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Que se siente vencal ante el cuerpo! ¡El pueblo se siente vencal ante el cuerpo! ¡Keep risingㅋㅋ Pues esta crueldad ¿Sí?